Auspician Somos Protagonistas Sindicato Único de Trabajadores Rurales de la República Argentina Combate de los Pozos 47, Planta Baja 1, Capital Federal Teléfono 49519860 Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo Encendido y Afines Ingeniero Marconi 652, Avellaneda Teléfono 54307990 Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y Practicaje del Río Paraná Alicia Moro de Justo, 1750, Tercero E, Capital Federal Teléfono 43141880 Centro Médico Integral Fitzroy Acevedo 865, Capital Federal Teléfono 4778-5500 Gestión Logística SBSRL Desarrollando soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes Del CASE 2879, Ricardo Rojas, Tigre Ruta Panamericana, kilómetro 37,7 Benavides Antonio Lavoiser 3925, Otto Krauss, Malvinas Argentinas Teléfono 5431-5772 E-mail sandra.baz.gestionlogisticasb.com.ara www.gestionlogisticasb.com.ara Esa Logística Grado Cero Transporte de Mercadería Refrigerada y Congelada Dos empresas al servicio del cliente Montiagudo 630, Capital Federal Teléfono 4911-1642 www.esalogistica.com.ara www.gradocero.com.ara Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175, Capital Federal Teléfono 5168-3239 OSPIP Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175, Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800-222-6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372, Capital Federal Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201 www.fundacioncad.org.ar Transporte Mario Logística San Andrés JM Campos 1850 San Andrés Teléfono 4753-9129 www.transportesmario.com.ar Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas Hoy dedicado íntegramente al sindicalismo argentino Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales Afianzada en la capacitación constante Apuesta a la calificación de la profesión a nivel internacional Abrazado a las nuevas tecnologías Volvemos a estar en el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales Vamos a hablar con su presidente, el señor Horacio Domínguez Horacio, un gusto volver a verte, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Esther, el gusto por supuesto es nuestro Te agradecemos profundamente el hecho de que otra vez podamos intercambiar ideas Podamos charlar, así que bueno, muchísimas gracias una vez más Gracias a ustedes, es un honor que nos reciban y saber que hacen ustedes Que son gestores realmente del desarrollo nacional Vamos a hablar con el jefe de instructores del simulador de sala de máquinas El señor Héctor Ruiz Arispe Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Esther, ¿cómo estás? Y bueno, quiero comenzar con esto, Horacio Bueno Quiero hablar de este desafío que ustedes han conseguido En voz de lo que es la capacitación y la nueva tecnología Sí, sin duda, bueno, fue una gestión muy prolongada En el tiempo y bastante, digamos desde el punto de vista económico Muy importante para nuestro centro Nosotros hace muchos años que venimos totalmente convencidos De que a través de la educación y de la capacitación y de la formación Vamos a tener una sociedad mucho mejor Eso no es ningún descubrimiento, pero entendemos que ese es el camino El centro una vez más, y digo una vez más y lo repito Porque evidentemente en la génesis de este centro Que lleva desde su fundación del año 1897 allá en la boca Siempre ha tenido y sigue teniendo Ese faro, esa luz Que se refiere a lo que es la educación Y a la capacitación y al mejoramiento de sus hombres ¿Por qué han nacido con ese objetivo cuando hablamos de los estudios? Yo creo que, insisto, este es un sindicato que nació para la defensa de los trabajadores Pero dentro de ese combo de la defensa de los trabajadores también Hay un porcentaje muy importante y nos preocupa Que es el tema de la formación y de la educación De hecho, el ejemplo más claro que tenemos Es que este centro, que es un sindicato Ha creado, y diría casi a nivel mundial Una universidad La Universidad de la Marina Mercante Es una universidad nacida de las entrañas de este centro Esto quiere decir, y ratifica una vez más Que los hombres que estuvieron antes que nosotros Y cuando nos tocó a nosotros dirigir Y los que vendrán siempre van a tener presente el tema de la educación De la formación y de la capacitación El propósito siempre fue el mismo El objetivo siempre fue el mismo El objetivo evidentemente pasa por ahí Y entonces, repito Por esas cosas de la vida Pudimos hacer nuestra inauguración de nuestro nuevo edificio Que también es una verdadera joya de arquitecto Ya lo vieron, ustedes vieron fotografías Es un lugar precioso Y lo pudimos hacer justamente en el día de la fundación De este centro, que fue el 5 de junio pasado Y ahí pudimos mostrar a nuestros socios Que fueron ellos también, con su esfuerzo Con su responsabilidad Y con el apoyo que nos dan permanentemente Esa hermosa casa, porque es una mansión preciosa Es un monumento histórico Es un monumento histórico Y que alberga, dentro de ese monumento histórico Esta herramienta tan importante Y tan fundamental para el desarrollo De la formación de los jóvenes oficiales Que hoy pasan por las aulas de nuestra escuela Y para los oficiales que están hoy Navegando nuestros barcos De la mano de Héctor, del profesionalismo Y al frente de lo que es esta capacitación En realidad, lo que estamos haciendo justamente Es poniendo en marcha Nosotros le llamamos un simulador de sala de máquinas En realidad son tres simuladores Hay un aula de entrenamiento Con siete puestos de trabajo Y hay dos simuladores de emisión completa Uno de buque tanque Y otro de buque con propulsión a turbinas de vapor Que tiene la particularidad de ser un barco Que está modelizado Un barco real Que existe en la Marina Mercante Y que además tiene los sistemas De distribución de energía eléctrica Internos del barco En sistemas de alta tensión Sistemas de alta tensión Para los buques mercantes Implican instalaciones de más de mil volts En este caso tiene 6.600 volts La instalación simulada Que requiere una capacitación especial Para poder manejar ese tipo de plantas De generación eléctrica Esos tres simuladores están integrados De manera tal de permitir El entrenamiento y la normalización De procedimientos En varios niveles diferentes ¿Único en Latinoamérica, Héctor? El simulador de planta de turbinas de vapor Es prototipo en el mundo Ah, en el mundo En el mundo Y tener un simulador de emisión completa De estas características En la región Lo que sería Mercosur Sur de América del Sur Por redundar Es también único ¿Cómo es la preparación de estos jóvenes? ¿Cuál es el entrenamiento que tienen? Y al egresar ¿Cuál es la práctica? Bueno, justamente El simulador permite Recrear todas las condiciones técnicas Que puede tener Distintos modelos de buques Que uno puede incorporar en la simulación Y el cursante Practica las rutinas normales Todos los trabajos de variación De las condiciones de cada una de las plantas motrices Y de todo lo que es el complejo De generación de energía eléctrica Y además Todos los sistemas auxiliares Y de prevención de la contaminación De cuidado del medio ambiente Que tienen habitualmente los buques Y el cursante lo que hace Es entrenarse En la puesta en marcha Supervisión de servicios Salida de servicio De cada uno de los sistemas Y además capacitarse En el entrenamiento específico En resolución De inconvenientes De problemas De emergencias Maniobras de emergencias Bueno A veces Llegando a situaciones Donde se pueden practicar cosas Que aún teniendo Un buque de práctica O lo que nosotros llamamos Un buque escuela Sería muy riesgoso E inclusive Muy caro Practicar Al ser un sistema virtual Uno puede llegar A los buques Que podemos cargar En el simulador A condiciones De verdaderas emergencias Muy difíciles De practicar En la vida real Pero con esto Se nos permite Entrenar En los procedimientos Básicos Establecidos Para atender Esas emergencias Por repetición De la ejercitación A los cursantes Este tipo De profesionales También deben ser Muy solicitados En otras partes Con esta preparación Bueno Si En este momento Empieza toda una corriente De obligatoriedad De estar entrenados En prácticas De simuladores Para conservar Para conservar Las capacitaciones Se estima Que el déficit De oficiales En la comunidad Económica europea Por ejemplo Es de 20.000 Ajá En cuanto a capacitación Y entrenamiento Ahora Horacio Es increíble Por un lado Tenemos esta capacitación Tan profesional A nivel De las mejores Del mundo Y por el otro lado El déficit Que tenemos En Argentina Cuando hablamos De la ley De Marina Mercante Que no existe Y todo lo que nos falta En ese aspecto Como para poder Compensar Todo este crecimiento Daría la sensación En primera instancia Como que estamos Fuera de foco ¿No es cierto? Estamos haciendo algo Que por otro lado No tenemos Pero nosotros Entendemos Que tenemos Que estar preparados Para ese día Porque sabemos Que tiene que llegar Y porque lo tuvimos Y porque lo vivimos Argentina Tenía flota En todo el mundo Su bandera Flameaba En todos los lugares Del mundo Los mejores puertos Las mejores líneas Con los mejores barcos Si lo pudimos hacer ¿Por qué no lo podemos Voler a rehacer? Por supuesto Con otras características Por supuesto Con otras tecnologías Por supuesto Que hay que Evaluar un montón De cosas Que hay que tener Presente Pero el desafío Está ahí Qué difícil Perdón Horacio Habrá sido Para ustedes Vivir este deterioro ¿No? Cuando siempre Estuvieron Detrás De todo esto Para que funcione Para que se lleve A cabo Para cumplir Los objetivos Habrá sido Muy duro Para ustedes Como profesionales Del sector Mirá Yo me atrevería A decirte Porque lo viví En carne propia Y te voy a contar Una anécdota Que es personal En los primeros años De los 90 Cuando aparece La famosa El famoso decreto Que saca El gobierno Del Señor Carlos Mene Lo primero Que nos dijeron Que Era para ser Más competitivos Para poder Ingresar Al mundo Del comercio Y de las Y de las exportaciones Y etc Etcétera Etcétera Lo que sí Yo te puedo Asegurar Yo era En ese momento El jefe De máquinas De uno De los buques Tanques Más grandes Que tenía Este país Que era El Cabo Guardia Un barco De 60.000 toneladas De crudo Que traíamos De Comodoro Y dejábamos En las entrañas De la usina Y en las entrañas De la destilería De Doxu O sea Ya llevaba Más de Veintipico de años De experiencia Era el jefe De máquinas Era En seis meses En seis meses O un poco menos Yo estaba manejando Un Ford Falcon De taxi No se puede creer Bueno Créelo porque fue así No se puede creer Yo tampoco lo podía creer Después de todo También era transporte No, no Era transporte Y le agradezco Porque pude seguir Comiendo Si vamos al caso Y no me arrepiento De lo que hice Y lo hice con dignidad Y trabajé Y todo Y lo que te quiero decir Es lo terrible Que fue Porque nosotros Que lo vivimos De adentro Entendimos Que este tema De la De lo que siempre Se dijo en su momento Que la privatización Y que íbamos a ser Magníficos Y que íbamos a ser Todos De primer mundo Lo que se logró En el final ¿Sabés lo que se logró? Un montón de gente En la calle Un montón de instituciones Quebradas Y cuando volvimos Otra vez Al muelle Ya no estaban Ni las empresas Que eran los que Ellas decían Que de esa manera Iban a ser competitivos Claro Fue remontar todo Fue terrible Empresas, puestos de trabajo Que se lograron Fue terrible No, se ha podido remontar Al punto tal Que se nota Ahora con la estatización De Aerolíneas Argentinas Si bien Aerolíneas Argentinas Fue privatizada La empresa quedó Quedó armada La empresa Claro Era de propietarios Extranjeros Y de propietarios Privados Ya no era El Estado Argentino La propietaria De la empresa Pero Aerolíneas Argentinas Existían Ustedes tuvieron que empezar Con los cimientos No, no, en el caso De la empresa Líneas Marítimas Argentinas Se desmembró Se deshicieron Sus líneas Sus talleres Se deshicieron Los barcos Pero de cualquier manera Esa es historia Y es la leche derramada Alguien alguna vez Tendría que rendir cuentas El problema es De acá para adelante De acá para adelante Hay que reconstruir La capacidad de transporte Que la Argentina Necesita tener Para poder seguir Conectada con el mundo Y desarrollar Su comercio internacional Exactamente Bueno Siguiendo un poco En la línea De lo que nos ocurrió En los últimos años Y esto sí hay que reconocerlo Porque es absolutamente verdad En el año 2004 El gobierno Con el doctor Kirchner Como presidente De la república A través del decreto 1010 Nos devolvió De alguna manera La bandera Argentina Al tráfico Fluvial Y marítimo De cabotaje Y hay que reconocer Que ha sido Un paso muy importante Fuéramos parte De soberanía Tomamos soberanía Subimos a los barcos Con nuestra bandera Logramos Otra vez más Nuestros convenios Colectivos de trabajo Nuestras paritarias Nuestras Nuestras Tener nuestra jubilación Como corresponde Tener una obra social Como corresponde O sea Fue un paso fundamental E importante Que para nosotros Nos dio Un alivio Que en estos años Que venimos trabajando Ha ido creciendo De alguna manera La flota Siempre estaba hablando De la parte De cabotaje nacional Y en la parte Fluvial Que ahí sí Hay un tema Que tenemos que Terminar discutiéndolo Porque está En distinción permanente Pero por otro tema Ahora Lo que sí Nosotros necesitamos Es una cobertura jurídica Que haya una ley De Marina Mercante Entonces En función de esa ley De Marina Mercante Ahí Sabremos Con ese Con ese Con ese principio Vamos a saber Cuál va a ser El futuro Y el desarrollo Que queremos Para nuestra Marina Mercante Pero necesitamos Imperiosamente Una ley Que nos Que nos ponga Bajo un paraguas jurídico Para que nosotros Sepamos Hacia donde queremos ir Porque a partir De la ley Se puede crecer Se pueden marcar objetivos Ahora El otro problema Que sí tenemos Que es en la hidrovía Paraguay-Paraná Que Argentina Tiene una presencia Importante Porque es parte También De lo que es El Mercosur Con nuestros hermanos Del Paraguay Con nuestros hermanos Del Uruguay Del Brasil Evidentemente Argentina Ha perdido Un potencial Fundamental En el transporte De la hidrovía Hoy prácticamente Entre la bandera Del Paraguay Y parte De la bandera Del Bolivia El 98% Del cargamento Que sale De todo lo que es La minería De Corumbá Hacia abajo De todo el cereal Que sale De la parte Del Paraguay Que hace fronteras Con el Brasil Con toda nuestra Nuestra bajada De esa Del Chaco De Corriente De Formosa Todo eso Hoy Está prácticamente En barcazas Y en barcos De bandera paraguaya ¿Qué pasó? Señores Es muy simple Nosotros tenemos Que ser competitivos Y para ser competitivos Tenemos que empezar A reajustar cosas Que sabemos Que son costos mayores Es absolutamente Ridículo Que un barco Argentino Que hace la misma Línea De un barco Del Paraguay O un barco De Bolivia O un barco De Uruguay O un barco De Brasil Tenga que pagar El combustible Más caro Por ejemplo Está pagando El 21% Más de IVA Mientras que Los demás barcos No lo hacen Es que eso Nos saca de competencia Eso nos saca de competencia Y tiene que haber Toda una legislación Impositiva Para que nosotros Seamos rentables Y competitivos Porque lo que sí somos Profesionales De primer nivel Somos marinos De primer nivel Estamos capacitados Estamos formados Porque el ejemplo Te lo dio Cuando habló Nuestro instructor Y cuando yo te dije Todo el esfuerzo Que hizo nuestro centro Pero ¿Sabés lo que nos falta? Decisiones políticas Y de Estado De una vez Y para siempre Para que nosotros Seamos competitivos Dentro de lo que es La hidrovía Paraguay-Paraná Dentro de nuestro cabotaje Nacional Y regional Y de esa manera Argentina Va a empezar a crear Sustentablemente Su economía Esto es una realidad El Estado presente En el sector naval Para el crecimiento De la nación ¿Por qué esto Nos va a dar el crecimiento? Por supuesto Como cualquier otra política Cualquier cosa Que uno quiera encarar Necesariamente Requiere del diseño De una política industrial De una política De petróleo De una política De agricultura Y esto requiere Un diseño De una política Naviera nacional Sin eso No hay bases Para saber Hacia dónde Va uno Marcar el rumbo Bueno Nosotros lo que esperamos Es que en el futuro Gobierno Empiece a mirar un poco Hacia el mar Y hacia los ríos Porque la riqueza Está pasando Por esas venas Evidentemente Tanto sea La hidrovía Como todo el cabotaje Nuestro Desde el río De La Plata Hasta Ushuaia Y todo lo que es regional Con Chile Con Brasil Con Colombia En el Pacífico Con el Perú Nosotros Esperemos Que los futuros Gobernantes Porque son todos Los funcionarios No solamente La figura Del presidente Empiecen a mirar Con mayor detenimiento Esta industria Que es fundamental Para el desarrollo Económico No solamente De la Argentina Sino de toda la región Exactamente Yo creo que es la base Para que nuestra nación Forme parte De lo que es La competencia De lo que es El crecimiento Verdadero A largo plazo Héctor Y Horacio Gracias por habernos recibido Gracias a vos Como siempre El tiempo Se va muy rápidamente En televisión Pero yo lo que deseo Es que nuestra bandera Vuelva a flamear En el mundo Así como lo fue En una época Seguramente Que sí va a ocurrir Gracias Muchas gracias Buenas noches Federación de Marinos Del Mercado Común Del Sur E Hidrovías Centro de Jefes Y Oficiales Maquinistas Navales Libertad 1668 Capital Federal Teléfono 4815 3102 Sindicato Del Personal De Frigoríficos De Carne De Capital Federal Y Gran Buenos Aires Salta 1121 Capital Federal Teléfono 4305 528 888 Hidráulica Delta Saic Avenida Italia 335 Tigre Teléfono 4749 5300 Industria Timeca Metalúrgica Cabo I Moreno 1573 Parque Industrial Bursaco Teléfono 4238 3282 Prácticos De Buenos Aires Monroy 2524 Quinto B Capital Federal Teléfono 4786 5352 Alpros Sociedad Anónima Luis Iribarne 1809 9 de Abril Esteban Echeverría Teléfonos 4693 3-0122-3-0122 y 4963-0054 www.alprosa.com.ar Dadaglio Hermanos Dadaglio Hermanos Hipólito Virigoyen 9885 Lomas de Zamora Teléfono 4243-0198 Leonardo J. Díaz e Hijos Maderas Avenida Enrique Santa Marina 1038 Monte Grande Teléfono 4290-0749 Lupum Sociedad Anónima Alvear 3439 Lomas del Mirador Teléfonos 4651-1363 y 4651-0410 Grupo Pretoriano SRL Seguridad y Vigilancia Privada Villegas 2565 1C San Justo Teléfono 4651-1435 Ingecup Cooperativa de Trabajo Limitada Cafayate 682 Piso 2 Capital Federal Teléfono 4641-9330